Jesucristo afirma que el mundo le odia y claro, si el mundo odia a Jesucristo, también odia a sus discípulos. Por ende, el mundo también odia a su iglesia. El tema de hoy, amados hermanos, está bien interesante a raíz del Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21. Sean bienvenidos a este canal Catequista RD. Hoy vamos a reflexionar en torno a este Evangelio y vamos a ver por qué Jesús es odiado, por qué odian a sus discípulos y por qué, en general, odian a la iglesia. Así que quédate con nosotros en el día de hoy. Vamos, antes de iniciar, como siempre, a hacer una oración invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos a leer ahora el Santo Evangelio tomado de San Juan capítulo 15 versículo 18 al 21. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Si el mundo les odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo les amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo les he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo les odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, acá en este Evangelio Jesús afirma que el mundo nos va a odiar. Pero también nos advierte que esto es porque el mundo lo ha odiado a Él. Lo ha odiado a Él antes que a nosotros. Cabe preguntarnos entonces, ¿pero por qué el mundo odia a Jesús? ¿Por qué el mundo odia a sus discípulos? ¿Por qué el mundo odia a su iglesia? Precisamente recordemos que Cristo se presenta como la luz del mundo. El que viene a iluminar al mundo. También como el Redentor, el Salvador del mundo. Y claro, si Él es el Salvador, si Él es el Redentor, es precisamente porque el mundo está esclavizado. Porque el mundo va por el camino de la perdición. Entonces aquí cabe resaltar que los hombres han querido ser Dios. Que los hombres también han querido encontrar su libertad prescindiendo de Dios. Cosa que es imposible. Y como el hombre quiere en su soberbia buscar su liberación prescindiendo de Dios, pues va a repudiar todo aquello que precisamente venga de Dios. Como son los discípulos, como es la misma iglesia. Hoy en día se escucha decir, por ejemplo, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. O también podemos ver las diversas olas de ideologías. Como es el feminismo, como es la ideología de género. Que precisamente ustedes ven que se manifiestan con un odio radical patente contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque claro, como Cristo es la luz y que viene a darnos la claridad moral, el camino que debemos nosotros de caminar es conforme a una sana moral y no a una moral degradada como la presenta la ideología de género, llamando a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Como ya ustedes saben, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Una cosa aberrante a los ojos de Dios. Por esto entonces el mundo va a odiar a Jesucristo. Porque el mundo es anticristo. Cuando hablamos del mundo, nos estamos refiriendo a todo el engranaje de pecado. Y cuando hablamos de pecado, pues estamos hablando a todo aquello que va en contra de Dios. A todo aquello que va en contra de sus mandamientos. Que viola sus mandamientos. Este es el mundo. El mundo odia precisamente a Dios. Porque no actúa conforme a Dios. Y quiere entonces tener una supuesta libertad que es libertinaje. Modestía aparte de decir que si yo digo, óyeme, es que yo amar a un hombre no es nada. Y pues me sale amar a un hombre. Precisamente esto es un libertinaje. Y como yo quiero ser, entre comillas, libre. ¿Por qué tengo que someterme a la ley de un Dios que ni se sabe dónde está? Así dice, así habla el mundo. Y pone de pretexto, pues, las situaciones que se dan a raíz de la misma culpa del hombre. Por ejemplo, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué en el mundo hay niños sufriendo? ¿Por qué hay gente pasando hambre? Pero son ciegos. Y odian precisamente a Dios por esto. Son ciegos. Por la propia consecuencia de ellos. Porque si nos ponemos a mirar, ¿en el mundo hay hambre? ¿Por qué? Porque hay gente avariciosa. Gente que, como son avariciosos, van a querer tener todo para sí. Por eso en el mundo hay hambre. Porque hay gente avariciosa. Y en el mundo hay guerra. ¿Por qué? Porque hay gente altanera, orgulloso, iracundos, la misma avaricia. El querer tener una nación, tiene un territorio, pero no. Quiere más territorio. Y así sucesivamente. Es consecuencia del pecado. Y el hombre, por su soberbia, no reconoce. No tiene la humildad de reconocer que es por su propia falta. Todas las consecuencias que hay actualmente. Pero no. Siempre buscamos un culpable. Y el culpable en este caso es Dios. Vamos a odiar a Dios. Porque Dios es el culpable. Entonces, nos dice también. Vamos a mirar acá. Que nos dice. Si fueran del mundo. Mira esta frase que emplea Jesús. Si fueran del mundo. El mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo. Sino que yo los he escogido. Sacándoles del mundo. Por eso el mundo los odia. Mira, cuando Jesús dice. Sacándonos del mundo. No es que nos ha llevado a otro sitio, no. Recordemos la definición que dimos ahorita. Lo que ha hecho Jesús. Con todo el que lo acepta en su vida. En su corazón. Que lo reconoce como el Mesía. Como el Salvador. Como el Señor. Jesús lo lava del pecado. Lo limpia del pecado. Le hace hijo de Dios por el bautismo. Y por lo tanto. Le da la gracia. La gracia que se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Jesús viene a darnos esa gracia. Por lo tanto ya nos purifica. Nos limpia. Y por medio de su espíritu nos va santificando. Entonces de esta manera. Nos saca del mundo. Porque el mundo vive en el pecado. El odio. La maldad. La jarencilla. La avaricia. Todo lo que hemos dicho ya ahorita. Eso es lo que conlleva el pecado en el mundo. Pero Cristo. Viene a lavarnos. A limpiarnos de esa situación. De esa situación. Por eso nos dice. Acá. Que si fueran del mundo. Porque cuando aceptamos a Cristo. Ya dejamos de ser parte del mundo. Es decir. Ya dejamos de ser parte del pecado. Ya no tiene potestad sobre nosotros el pecado. Ya no lo tiene. Y sigue diciendo el Señor. Dice. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido. También a ustedes los perseguirán. ¿Por qué a nosotros nos van a perseguir? Porque precisamente nosotros. Tenemos que guardar la doctrina de Cristo. Y si guardamos la doctrina de Cristo. Que implica. Defender la vida. Por ejemplo. Claro. Las personas que van a abogar. Por matar en el vientre. Ya saben a lo que me estoy refiriendo. Pues esas personas nos van a odiar. Nos van a perseguir. Porque estamos guardando el evangelio. De Cristo. Que precisamente a Cristo lo crucificaron. Y lo mataron. ¿Y lo mataron por qué? Porque se proclamó como hijo de Dios. Lo mataron porque denunciaba el pecado. Recordemos cuando Jesús obraba en medio de los fariseos y saduceos. Sanando a las personas. ¿Qué hacían? Lo perseguían. Cuando Jesús denunciaba públicamente a los fariseos. Cuando le decía en su propia cara. Sepulcros blanqueados. O le decía raza de víboras. Como decía Juan el Bautista también. O le decía hijos del demonio. Porque ustedes quieren realizar la voluntad de su padre el diablo. Porque quieren matarme. Él es el homicida del principio. Fíjese. Si actualizamos esa misma palabra de Jesús hoy en día. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo quieren matar a Jesús. ¿Y de qué manera? En la persona de los niños. En la persona de los inocentes. Y por ponerle un ejemplo. Francia. Está siendo un ejemplo de eso ahora mismo. Con lo que Emmanuel Macron. Presidente de Francia. Dirigente de la Unión Europea. Etcétera. Donde se ha aprobado públicamente. El aborto. Como un derecho fundamental. Qué aberración ni más grande. Ahí está la prueba. De que el mundo odia a Jesucristo. Miles de asesinatos. Se estarán cometiendo. Contra inocentes. Contra los que no se pueden defender. De esta manera el mundo odia a Jesucristo. No solamente que lo odia. Sino que lo mata. No estoy hablando de extinguir a Jesucristo. Sino en la persona. De los niños. Es como aquello que Jesús padeció. Esa pasión amarga que Jesús padeció. Precisamente abarca. Desde el inicio de la creación. Desde el inicio de la creación. Hasta el último ser viviente. Hasta la última persona que vaya a nacer. Jesús pasó esa pasión precisamente. Por ese odio. Que el hombre manifiesta. Y que ejecuta. A través de todas aquellas criaturas que Dios ha creado. Que Dios ama. Por las cuales el mismo Jesús murió. De esta manera el mundo manifiesta su odio. Fíjese eso. Que aberración tan grande. En un país. Y ya no solamente en uno. En varios países se apruebe. Algo como el aborto. Es algo terrible. Terrible amados hermanos. Así que. Por eso el mundo odia a Jesús. Y por eso el mundo nos odia a nosotros. Porque nosotros. Si seguimos a Jesús. No podemos. Votar a favor de estas cosas. No podemos tampoco. Nosotros. Abogar. Por un supuesto derecho. Que no es derecho. No podemos nosotros. Obrar. Conforme al mundo. Y dice también. Jesús. Que vamos a tener persecuciones. Vamos a tener. Persecuciones. Dice. Lo perseguirán. A ustedes lo perseguirán. También lo vamos a perseguir. Fíjese por ejemplo. Lo que hacen. Estas feministas. Que. A los templos. En los templos van. Los grafitean. Hombres. Y. Que se ponen a rezar el rosario. Van y le pegan a golpe. Pueden buscar en YouTube. Pueden buscar en YouTube. Los videos. Donde hay agresiones. Y. Dicho sea de paso. Eh. En Oriente Medio. Y en otros lugares del mundo. Hay muchas persecuciones. Iglesias que la incendian. Iglesias que la profan. Etcétera. Es un. Un odio. Y una persecución constante. Que va a estar. Hasta que Cristo. Venga. Como. El mismo Jesús. Nos lo va a confirmar. Más luego. Por último. Eh. Nos dice también. Sufrí por causa del nombre de Jesús. Acá. Nos dice. El. El evangelio. Y todo. Eso. Lo harán. Con causa. De mi nombre. Porque no conocen. Al que me ha. Enviado. Es decir. No conocen al Padre. El Padre que es amor. El Padre que nos da su amor a través de su Espíritu Santo. Como no tienen ese amor del Espíritu Santo. Pues van a perseguirlos. Van a. A darle muerte. Recordemos que el mismo catecismo de la iglesia nos dice a nosotros. Que la iglesia tendrá que pasar. A imagen de su amado Jesucristo. Por una. Purificación final. Por una prueba final. Es decir. Donde va a ser perseguida cruelmente. Sangrientamente. Así que hermano. Si tú realmente te decides seguir a Jesús. Tienes que saber que el mundo. Te va a odiar. Que el mundo te va a odiar. Voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí. En una comunidad. Donde me enviaron. Me enviaron a una comunidad. Y allí. Habían. Muchas bancas. Todavía hay. Bancas de apuestas. Y. Y cuando yo empecé a predicar contra esta barbaridad. Que empobrece a los pueblos ciertamente estos vicios. Habían algunas personas que tenían pues sus lugares rentados. A esas bancas. Y yo empecé a predicar contra eso. Y un hombre se levantó. Contra mí. Es decir. Por yo predicar. La salud. Espiritual de las personas. Que es Jesucristo. Por predicarle a Cristo. Invitar a la gente. Abandonar el vicio. Y todo esto. Gente. Se levantaron contra mí. ¿Cómo lo ven? Precisamente. Ahí está el odio. De. De los hombres. A Jesucristo. Porque. Cuando una persona. Se levanta contra los discípulos de Cristo. O se levanta contra la iglesia. Se levanta precisamente contra el mismo Cristo. Contra el mismo Cristo. Y le voy a explicar por qué. Mire. En. Efesios capítulo 1. Versículo. 22. Dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. Dice acá. Y todo lo puso bajo sus pies. Y lo dio a la iglesia. Como cabeza. Sobre todo. Ella es. Su cuerpo. Fíjese. Dios. Puso. A la iglesia. Puso a Cristo. Como cabeza. De la iglesia. Como cabeza. Y luego dice acá. Que ella. Es su cuerpo. Plenitud. Del que lo llena. Todo. En todos. Por tanto. Si la iglesia. Es el cuerpo. De Cristo. Atacar a la iglesia. Es atacar a Cristo. Recordemos también. Cuando. Saulo. Cuando se llamaba Saulo. Saulo. Perseguía a la iglesia. Pedía poderes. Para ir a perseguir. A la iglesia. Y Jesús. Cuando se le apareció. La palabra que le dijo fue. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? Pero Saulo estaba persiguiendo físicamente. A personas que seguían el camino de Jesús. Y Jesús le dice. Saulo. Saulo. ¿Por qué me persigues? De modo. Amados hermanos. Que quien persigue a la iglesia. Quien va en contra de la iglesia. Está yendo. En contra de Cristo. Su fundador. Él fundó la iglesia. Él mandó la iglesia a predicar. A anunciar el evangelio. A denunciar lo malo. Entonces. Ir contra la iglesia. Es ir. Contra Jesucristo. Ahora bien. Hay que ser conscientes de una cosa. No podemos nosotros. Por ejemplo. Odiar a las personas. Que odian a la iglesia. No. Bajo ningún concepto. No podemos odiarlos. ¿Por qué? Porque hay que entender. Que. Aunque. Esas personas. Odian a la iglesia. Lo hacen. Movidos. Por el espíritu del mal. Y son personas. Que lo que necesitan. Es. Una salvación. ¿Cuál? La salvación de Jesucristo. Entonces. Nosotros debemos de amarlo. Y como dice Jesucristo. Oren por quienes. Les persiguen. Debemos de orar por ellos. Para que Dios. Le dé la gracia. Del arrepentimiento. Y de la conversión. Quiero terminar. Leyendo el numeral del catecismo. Numeral 52. Dice. Dios. Que habita una luz inaccesible. Quiere comunicar. Su propia vida. Divina. A los hombres. Libremente. Creados por él. Para hacer de ellos. En su hijo único. Hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo. Dios quiere hacer a los hombres. Capaces de responderle. De conocerle. Y de amarle. Más allá de lo que ellos serían capaces. Por sus propias fuerzas. Ahí está. Ve lo que le dije. Al final. Fíjese lo que dice este numeral. Que Dios. Verdad. Que quiere. Se nos ha revelado. Para que. Para capacitarnos. Precisamente. Para que podamos amarle. Más allá de lo que seríamos capaces. Por nuestra propia fuerza. Recordemos. El pecado de Adán y Eva. Querer ser como Dios. El mundo. Precisamente. Concluyo con esto. Odia a Jesús. Porque quiere alcanzar su fin. Por su propia fuerza. Y no. Por la fuerza. Que viene de Dios. No. Al modo que Dios quiere. Que nosotros. Lleguemos a nuestra plenitud. Que es. En la persona de Jesucristo. Amados hermanos. Quiero invitarles. A suscribirse al canal. Ya. De ahora en adelante. He organizado mejor mi tiempo. Le había dicho. En otros. Directos. Que. No estaba subiendo video al canal. Porque precisamente. Tenía muchas responsabilidades. En la iglesia. Y. Pues. He tomado la decisión. De hacer los directos. A las 7 de la mañana. Algunos días. No será a las 7. Será un poquito más tarde. Por motivo de que. Por ejemplo. Acá tenemos la misa. A las 7 de la mañana. Pero estaremos más. Activo. Ahora. En redes sociales. Comunicándoles. La palabra de Dios. Reflexionando junto. Y edificándonos mutuamente. En la fe. Así que quiero. Invitarles también. A compartir sus comentarios. Si alguna vez. Ustedes han sido perseguidos. Déjenlo saber en los comentarios. Y si tienen algún. Caso. Verdad. Que puedan detallarlo. Lo que le ha sucedido. Algún tipo de persecución. O. Que hayan presenciado. Por favor. Compártalos con nosotros. Esto. Es muy importante. Así que. Nos vemos. En un próximo. Video. De Catequista RD. Que Dios le bendiga. Abundantemente. A cada uno de ustedes. Y sus familiares. Hasta luego.